Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy estaremos jugando El Piso Slava con todos mis amigos Manuel Y ahora si, ¡comencemos! Familia, pero no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un grandioso like Nuestro primer participante va a ser ¡Bruno! Las reglas son muy sencillas Si tocan el piso, pierden una vida Tan solo tienen dos piedras Y ahora lo que tienen que hacer es pasar todo este circuito en el menor tiempo posible Van a tener solamente dos minutos Si se exceden de este tiempo, van a perder Y quedan descalificados Y mi mamá va a ser la encargada de controlar el tiempo y de que nadie haga trampa ¿Estás lista, Bruno? ¡Sí! ¡Comienza ahora, Lula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a ganar a todos! ¡Maldición! ¡Si me caigo, me quemo! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Muy bien! ¡Vamos, maldito sea! ¡Vamos! ¡Eso está muy difícil! ¡Maldición! ¡Maldito túnel! ¡Tengo que pasar! ¡Vamos! ¡No! ¡Voy muy tarde! ¡Maldito niño! ¡Los voy a ganar a todos! ¡Por acá! ¡Por Dios! ¡Esta malla está complicada! ¡Ah! ¡Mis piernas! ¡Vamos! 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 ¡Pacito! ¡Vamos! 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 ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Un lugar a sus carteles! ¡Un lugar a sus carteles! ¡Cincuenta y cinco! ¡Oh! ¡Mis! ¡Muy bien! ¡No se nos vamos a caer! ¡Pobre! ¡Les voy a ganar, malditos niños! Soy muy hábil Porque soy un payaso Ahora es mi cabeza Esta maldita es muy horrible Vamos Les voy a ganar ¿Cuánto tiempo me queda? Una, una veintima ¡Sí! Nuestro segundo participante es ¡Majo! Obviamente yo les voy a ganar a todos Porque ustedes son unos globos El tiempo está corriendo, niña Corre, bonita niña Eres muy lenta ¡Cuidado! ¡Me cayó! ¡No, Majo! No puedes, Majo ¡Vamos! No puedes, Majo ¡Uy, esto está muy complicado! ¡Majo, vas a correr! ¡Corre, Majo, corre! ¡No vas a superarme! ¡Ay! ¡Cuidado, Majo! ¡Au! ¡No quieres! ¡Vamos, Majo! ¡No puedes! ¡No voy a ganar! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Se quemó! ¡Majo, perdiste! ¡No! ¡30 segundos, Majo! ¡Perdiste, Majo! ¡Ya perdiste tus dos vidas! ¡Sí! ¡Perdió! ¡Nuestro tercer participante es Manuel! ¡Vamos! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡La terciencia está corriendo! ¡Manuel, vamos! ¡No vas a poder! ¡Manuel, yo quedas muy fuerte! ¡Cállate, Bruno! ¡Voy genial! ¡No, Bruno! ¡Voy a lograr este salto mejor que tú! ¡Va al dorado! ¡Manuel! ¡Te crees muy fin, pero la verdad es estar fácil! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estoy muy cansado! ¡Vaya! ¿Quién puede hacer flexiones? ¡Dos! ¡Tres! ¿Quién está corriendo tu tiempo y estás perdiendo todo? Mira, Manuel, ¿cuál la llevas? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡41! ¡No puede ser! ¡Ya llevas 42 segundos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Tengo que lograrlo! ¡Tengo que lograrlo! ¡Estamos juntos! ¡Ay, Manuel! ¡No! ¡No puedo! ¡Manuel, es momento de correr! ¡No va a ser fin! ¡Siempre seré fin! ¡Vamos, Manuel! ¡Manuel, es que poco! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una sentadilla! ¡Manuel, ya! ¿Quieres observar el tiempo? ¡1, 16! ¡No! ¡No, él va a superar! ¡No puede ser! ¡Voy genial! ¡No, él va a ser! ¡Te quemas! ¡No! ¡No! ¡No quédate estúpida! ¡Tienes nocturidad! ¡Tienes nocturidad! ¿Quieres una vida? ¡No puede ser! ¡Pasa! ¡Pasa por acá! ¡Rápido! Qué buen espacio para estirar ¡Manuel, un minuto cuarenta y ocho! ¡No puedo! Papi, esto está muy fuerte No puedo con esto ¡Dos minutos, Manuel! ¡Ay, Manuel, apúrate! ¡Acabo de perder tus dos vidas! ¡Terminaste siendo fan y no fix! Estaba muy lento ¿Piensas que estás haciendo flexiones? ¿Solo ibas a estar haciendo flexiones? ¡Es un juego de carreras! ¡Vale, es tu turno! ¡Eres la anfitriona! ¡Tienes que ganar! ¡Claro que sí! ¡Yo voy a ganar! Pero ahora está siendo más difícil porque ya se hizo de noche y ya casi no hay luz por culpa de alguien ¿Alguien? ¿Qué les pasa? Yo hice un reto increíble y soy Tienes que sacar la cara por nosotros, las cojeras ¡Sí, dale! ¡Vamos! ¡Corre, dale! ¡Ya empezó el tiempo! ¡Dale! ¡Vale, tú puedes! ¡Vale, dale! ¡Mi equilibrio está fallando! ¡Corre, vale! ¡Con cuidado! ¡No, vale! ¡Gracias, me caigo! ¡Con cuidado! ¡Tienes que ganarle a todos! ¡Incluyéndome! ¡Claro que sí! ¡Yo voy a ganar! ¡Mira esto! ¡No hay más difícil que tú, Manuel! ¡No! ¡No, no, vale! ¡Ay! ¡Hablo el gordo! ¡Oh! ¡Tú puedes, vale! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Ay, este cuadro me quema! ¡Cuidado, Vale! ¡No te puedes quemar! ¡Corre, corre! ¡Listo! ¡Muy bien, Vale! ¡Corre! ¡Listo! ¡Ya pasé! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¿Cuánto voy? ¡40 segundos, hija! ¡Vas muy tonto! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltas! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Caigo! ¡Listo! ¡Más rápido! ¡Por allá! ¡Juego, veo! ¡Te vas a caer, Vale! ¡Claro que no! ¡Me voy a caer! ¡Cállate! ¡Perdera sin ritos! ¡Muy bien, Vale! ¡Aquí voy! ¡Listo! ¡Puedes pasar por acá! ¡No! ¡Quítate! ¡Vamos, Vale! ¡Tú puedes! ¡Corre, corre! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡Oh, oh! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Muy bien, Vale! ¡Ya puedes! ¡Yo te tengo! ¡Pasa! ¡Ya! ¡Vale! 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 Vas a perder, Vale! ¡Claro que no! Ya no voy a perder, ¿por qué? ¡Gané! ¡Por qué se la cree! ¡Vale! 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 Su tiempo estará apareciendo encima de sus cabezas en 3, 2, 1 y ¡ya! ¡Bruno eres el ganador! Y eso te pasó por FAT Yo soy FIT Y eso te pasó por FAT